Colócate auriculares, manito. Paso 1 Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2 Comentar tu nick, tu id, el país de la bandera que llevas en el juego. Paso 3 Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NimoTV, el link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, con el video de este canal, acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el video, gente, tenemos un nuevo video más en el canal en el cual tenemos a la nueva heroína Lobe con el gameplay totalmente full gráficos y totalmente las habilidades reveladas con una última que va a estar de puta madre, por lo que van a ver ustedes, se arma un rectángulo en el área y tapeando las zonas, justamente, vos vas dedicando daño, realizando daño verdadero a los enemigos. Pero bueno, no quiero adelantarles mucho, les voy a mostrar el gameplay que es en colaboración con Dafrix Kuhn, el cual tiene acceso al servidor de desarrolladores, que es más avanzado que el servidor avanzado, justamente. Y nada, está de puta madre, literalmente es el ultimate más raro que he visto mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Burst blood You have slain an enemy Double kill I'm so caught in this wood So lost, deep in it can't stop I'm forever the one you call Let's free fall Mega kill Triple kill Mediac Let's free fall Let's free fall Legendary Maniac Savage Savage Let's free fall Let's free fall Savage 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 Así que bien gente Este fue el gameplay de la nueva maga de la señorita Love A mi sinceramente el ultimate me sigue dejando con los ojos totalmente abierto Quiero que ustedes comenten que les parece esta nueva maga De verdad lo digo Es que ese ultimate me parece una locura Tapear la zona para que se pueda utilizar O sea hacer daño verdadero en forma de tapping Que brother mientras más rápido tapéis más daño Bueno no es una locura Igualmente voy a esperar a que salgan en el servidor avanzado para traerles un gameplay Y realmente darle mi justamente resumen de lo que me parece la nueva maga Pero está buena Hay que admitir la primera habilidad y la segunda habilidad es como que me suenan un poco Apenas a Lilia la combinación de estas dos Más no son iguales claramente Tiene pinta de ser un héroe que haga bastante daño O sea de que haga pokeo pero que te joda la vida Literalmente Así que supongo que con un poco de CC aplicado por un tanque o por un combatiente Puede hacer muchísimo daño al enemigo y molestar mucho en las TFs Yo sin más me despido con tu información Y ahora si pasamos al insano gameplay del día de hoy Y no olviden seguirme en Instagram Y que día estamos en la partida 3 Estoy yendo con Moscovita Muchachos Me parece Me parece que Gente nunca me Nunca le presté atención que Hilos tiene como si fuera un vestido tipo montadura ¿No? Pero Nadie se sube arriba de Hilos ¿No pensaron eso? O sea ¿Por qué Hilos lleva una montadura En el lugar donde se debería apoyar a alguien Si nadie se sube arriba de Hilos? Uh, 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 ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Uh La 37240 dice, eh La 37240 envolvente al cuadrado Y a ver, a ver, a ver, guarda, guarda, guarda Willow Están en su red, así que Gucci No mames No mames No mames, man A ver, nunca en la vida me hubiera esperado eso, eh A ver, nunca en la vida me hubiera esperado eso, eh A ver, nunca en la vida me hubiera esperado eso, eh Bien, perry Estamos Gucci y Fiorucci Ojo, ojo el franco, eh ¿Listo? ¿Listo? Gucci, brother Nice Ok, voy a baquear, voy a baquear por los FPS Voy a avisar acá, voy a ver acá Eh, tengo FPS bajos O sea, se me está variando los FPS No entiendo por qué, creo que es porque está cargando No, Willow, no te vas a desfekar Clave, clave Muntun Ah Pensé que se me había ido a desfekar Willow, man Ya me está asustando ¿Ven? Es como que se mueve la pantalla Más de lo que se mueve acá tiene que ver algo, eh No, mira Salimos, puta No mames, man, mostrate, no seas zorra Mucha tefi no me gusta, eh Mucha tefi no me gusta, eh O sea, yo tendría que estar súper farmeado Pero no, nada que ver Cuidado con el franco, eh Bien Bien Bien, perfecto, Gucci Eh, no sé dónde está Ahí está, ahí está Clave Esa es Clave, al único que es preciso ver Listo, ya tiene esto, cuidado Ay, qué zorra Por un pelo ¿Cómo se me tilda la mierda esta, eh? Ay, volve, volve Ah, no Tú no quieres volver Tú no quieres volver No, lo mandaron a China, brother Ah, pero mira, pensé que lo iban a atacar más No me voy a gastar la retri por la tortuga, eh A la verga lo maté yo Ven, ven como de la nada se mueve la pantalla así media extrañamente Bueno, no sé por qué me está pasando eso últimamente No sé si alguien sabe por qué me pasa Yo no estoy moviendo la pantalla, se los juro O sea, imagínense que voy a mover Tengo el dedo posado en el moverme En el mover El cursor Y mover, eh Opa Ojo, el stun que le acabo de meter, man El stun que se acaba de comer el clove, brother El stun que se acaba de comer el clove Pobre men, brother Pobre men Obviamente no iba Uh, qué buen stun, eh Launch, attack Mega kill enemy missing Y listo, WUCHI Listo, WUCHI Listo, WUCHI ¿Mi torre? ¿Dónde se fue el Cloudman? Que nadie lo pudo encontrar Yo no le presté mucha atención Al follow Lo voy a agarrar a Prime No, no, no Prime me vació en la cara El hijo de puta, es que ya sabía que estaba muerto Gente, a Prime lo conozco hace una banda O sea, está tú tipe Ay Zorra Ay, no le moqué Mala mía, mano No tengo botas ¿Por qué me estoy moviendo tan lento? ¿Son los FPS o me estoy moviendo realmente como el culo? Ok, el equipo enemigo está evadiendo cualquier tipo No, no, está acá ¿Dónde estás, Prime? Prime AFK, brother No me seas así, Prime Vamos a preguntar, vamos a preguntar Prime AFK Eh, el daño, brother Ah, este Prime, brother ¿O qué acontece, filo de puta? ¿Vos se está trolando, mano? No creo que Prime se vaya AFK, man Es que Prime no es de AFK Casi nunca Casi nunca, mano Ay, que fuck Listo, Gucci Sacamos una doble Y nos vamos al carrero A ver, a Prime Listo, ahí está Por AFK, brother Le erré la ulti, man Le erré la ulti Lo tenía enfrente Lo tenía enfrente Que lo mato Que lo mato Que lo mato con una ulti al lado Cuando estaba la tortuga Y él estaba en su línea de top Que lo atacaba a Ginevere Y no lo puedo matar No, no, brother Es que soy muy malo Vamos a darle like a Tutti Prime, brother No te voy a reportar Porque sos mi amigo Pero igual No AFK, cara No AFK Así que bien, gente Este fue el video del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso, venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arroba Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse en la fucking Bitch Juego que play Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau